¿Qué pasa contigo? Dímelo Ya no tienes cosa Hoy salió con su amiga Dice que pa' matar la tusa Que porque un hombre le pagó mal Está dura y abusa Se cansó de ser buena Ahora es ella quien los usa Que porque un hombre le pagó mal Ya no se le ve sentimental Dice que por otro mal no llora No, pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Llorando no comienza a llamar Pero en la de Wembo Sol Será porque con otra está Pidiendo que otra se pueda Pero hice todo este llanto por nada Ahora soy una chica mala And then you kickin' and screamin' a big toddler Don't try to get your friends to come holla Holla Ay, yo, I used to lay low I wasn't in the clips, I was on my J.O. Until I realized you were epic fail So don't tell your guys and I'll stay a bae-o This is a new day I'm in a new place Getting some new days Sitting on a new face Cause I know I'm the baddest bitch you ever really met You searching for a badder bitch And you ain't met her yet Ay, yo Pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Llorando no comienza a llamar Pero en la de Wembo Sol Será porque con otra está Figuiendo que a otra se puede unar Ay, Karol G El hombre le pago mal Está dura y abusa Se cansó de ser buena Ahora es ella quien los usa Que porque un hombre le pago mal Ya no se le ve sentimental Dice que por otro mal